Perfecto. Bueno, en el día de ayer, desde Unión Empresarios de Jujuy, y más precisamente del proyecto Centro Comercial Abierto Tacita de Plata, hicimos una convocatoria al sector gastronómico con quienes venimos trabajando ya desde el año 2018 de manera consecutiva, y les llevamos la propuesta no solamente de que sea un espacio de escucha para todos ellos respecto de sus necesidades, respecto de nuevas acciones que quieran que propongamos, sino también que les acercamos una nueva visión de este Centro Comercial Abierto que camina hacia lo sustentable. Y en esta mirada hemos invitado a la directora de Industria y Comercio, Jimena Cabezas, y a parte del equipo técnico que es Andrea Batalla, quienes participaron de esta reunión dando a conocer lineamientos que se están trabajando desde la Mesa de Género del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción. También conversaron acerca de la implementación de políticas públicas con perspectiva de género que sensibilicen en particular al sector comercial de la provincia. También hablaron a los referentes gastronómicos acerca de las herramientas que se pueden incorporar para hacer que las propuestas comerciales sean accesibles, tanto para las mujeres y disidencias. ¿Qué significa esto? En realidad, lo que ellas hablaban y ponían ejemplos concretos de esos espacios donde el comercio se hace amigable con la mujer. Por ejemplo, crear un espacio de amamantamiento, un rinconcito, un sillón más cómodo, algo más privado. Se habló también de la creación de cambiadores para bebés en los baños. De hombres y mujeres, ¿no? Porque viste que también hay algunas observaciones con ellos. Generalmente, los espacios de cambiadores para niños están en el baño de mujeres y en el de varones, no. En el mejor de los casos, que haya un cambiador. Eso, eso. Sí, sí, sí. Claro. Pero, por ejemplo, bueno, sí, totalmente de acuerdo, tanto en un baño como en el otro. Y también de espacios de recreación, espacios lúdicos, por ejemplo, en los restaurantes, que en algunos ya existen estos espacios donde vos llegas con tus niños y hay alguna mesita, algún espacio donde ellos se sientan, juegan con crayones, marcadores. Ajá. Que la verdad es súper importante para entretener a los niños. Ajá. Eso desde lo que es la dirección de industria y comercio. También invitamos, invitamos al gerente de Banco Nación Argentina, el señor Roberto Testa, que junto a su equipo técnico nos informaron acerca de las promociones vigentes de lunes a domingo. Y aclaró principalmente las promociones direccionadas a los gastronómicos. Habló de unas promociones con carnicerías, que la verdad nos quedamos súper sorprendidos porque es muy alta la devolución y también el porcentaje de descuento. Ajá. Súper atinado para el sector. También se conversó de trabajar de manera articulada para generar un convenio de colaboración con Unión Empresarios y fortalecer todos los sectores económicos. La verdad que se lo vio muy comprometido al gerente y para nosotros es muy importante que los bancos no solamente nos acerquen sus promociones en este momento económico tan difícil que estamos viviendo, no solo en Jujuy, sino en Argentina. Ahora, ¿qué le plantearon los gastronómicos? Porque hasta acá veo modificaciones y toda una serie de cambios muy interesantes que se deberían ya estar implementando y demás. Pero también vemos un sector que la verdad es que a la hora de pagar impuestos, permisos, tasas, servicios, la está pagando y la está remando muchísimo desde los encierros de la pandemia. ¿Qué es lo que pidieron ellos particularmente? ¿Qué necesidades tienen hoy? Sí, sí. Puntualmente, no solamente el sector gastronómico, sino ya otros rubros también nos solicitaron que gestionáramos con el gremio Atacic algunos puntos que se bajen en las tarjetas de crédito porque son muy altas las tasas. Y hoy el 80% de los clientes compra con tarjeta, con tarjeta de débito, con tarjeta de crédito, y eso hace que al comercio tenga que pagar, por supuesto, mayor porcentaje, dividir su ganancia para poder tener esta facilidad de pago. Entonces, bueno, nosotros a partir de esta conversación también que hemos mantenido con el rubro del calzado, al solicitarnos esto, estamos en conversaciones porque el presidente de Unión Empresarios va a traccionar con Atacic para que se puedan bajar a nivel nacional en alguna propuesta que nosotros estábamos pensando que sea sobre todo las ventas de fin de año, porque esto no es sencillo de gestionar, ¿no? Lo vamos a hacer a nivel país y a través de CAME, de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Sí, ya lo vienen haciendo a nivel nacional, mucho se está hablando. Exactamente, tal cual. Tiene que ser una agenda a nivel nacional y nosotros no solamente tenemos que pensar en el corto, mediano y largo plazo, sino también que esto sea para San Salvador de Jujuy, que sea toda la provincia, y si esto beneficia a más usuarios que utilicen este servicio de tarjetas, es lo mejor para todos. Siempre pensando en un bien mayor, ¿no? Y en esta conciencia ciudadana. Sí, en cuanto a tasas comunales y algunos impuestos provinciales, ¿hay alguna gestión que se esté realizando para que bajen también? En el caso de algunos permisos, usos de veredas, etcétera, ¿se está haciendo alguna gestión en eso? Nosotros hemos gestionado, a través de Unión Empresarios y conjuntamente con el municipio, la baja de la tasa del canon de mesas y sillas. Nos parecía súper importante porque al haber gestionado también diferentes noches temáticas, como la última que fue el 28 de febrero, la noche de los sándwiches, para nosotros es muy importante que el sector gastronómico no tenga que aumentar ese canon, ¿sí? Por sumar más mesas, sumar más sillas, en un momento que es realmente oportuno para que ellos aumenten sus ventas. Y respecto de esta acción, les cuento que no solo fue muy productiva, sino que algunos de los comercios aumentaron sus ventas hasta un 400% respecto de un martes de fin de mes. Entonces, ayer casualmente nos pidieron que en el mes de abril generemos la acción de la noche de la hamburguesa, lo vamos a hacer a fines de abril, y también contarles que en el mes de mayo vamos a trabajar con el sector del calzado. Vamos a hacer una promo todo el mes, que va a ser el mes del calzado, de lunes a jueves. ¿Por qué? Porque mayo es el mes de ventas más bajas en este rubro, y además de lunes a jueves, las ventas también son bajas, que se potencian un día viernes o un día sábado, donde a veces la familia tiene tiempo para salir, recorren el centro, miran vidrieras, comparan precios. De cualquier manera, fluye la venta un jueves, un viernes o un sábado. Alba, está bueno. Respecto a la posibilidad de incorporar empleados personal, ¿eso se habló en algún momento? Es un tema que puede estar a ver absolutamente frisado a raíz de la situación económica general, global y demás. ¿Se habló de la posibilidad de incorporar? Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, son todos temas que se conversan. Te comento, nosotros estamos trabajando con el doctor Alejandro Ricardes, que él está en la parte del Ministerio de Trabajo, en la parte de Agencia Territorial, y justamente hay programas nacionales donde se hacen cargo de una parte de la liquidación del sueldo, si, por ejemplo, uno solicita una nueva persona para que se incorpore en las tareas del comercio y la abonan durante seis meses. El comerciante o cualquier empresa puede probar a esa persona en el desarrollo de su actividad. Si es positivo o probable que esa persona quede blanqueada en su actividad, lo que se hace es, se lo blanquea, se lo incorpora al sector, y además el mismo Estado colabora con el pago de ese sueldo durante un año.